Música Nuevamente tengo el honor de vestir el uniforme verde olivo, esta vez para acompañar el proyecto Más Allá del Horizonte 2018, ejecutado por soldados norteamericanos y nuestro ejército salvadoreño. Trabajo en combinados en labores de construcción. Música Los visitamos en el cantón Ulapa arriba de Zacatecoluca. Para ver como colocan bloques de cemento para construir una casita del saber. Música Va a ser una escuela que va a tener tres salones, cada salón va a ser casi de 25 pies de medida. Van a tener una cocina, también hecho aquí van a tener tres baños, así al ladito. Van a tener electricidad. Música Quienes bajo el incesante sol, trabajan al igual que los hombres. Música Bien, este, nomás venir aquí y ayudarle a todas las personas. Está encantada de venir, ayudar a las personas. Dice que en un grupo así es algo, es lo que hacen, para eso practican y es algo que le encanta hacer. Música Para la tropa salvadoreña es una experiencia que fortalece sus conocimientos en ingeniería. Música Aprendemos a convivir con ellos, las nuevas formas de trabajar de ellos, ya que ellos traen nuevas herramientas de trabajo con las cuales nosotros no contamos. Música Como este grupo hay otros que simultáneamente trabajan en la construcción de otra escuela. Música Remodelan dos más. Música Y amplían la clínica familiar de Zacatecoluca. Música Esto es una colaboración del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de El Salvador. Es importante que todo el mundo sepa eso, ok. Venimos planificando este ejercicio hace dos años. Música Más allá del horizonte 2018, también comprende cinco jornadas médicas en distintos puntos del municipio. Música Una de las más beneficiadas ha sido la comunidad Cosme Espesoto. Música Donde los estadounidenses en combinación con efectivos salvadoreños. Desde hace cuanto le duele la cabeza. Música Esas son unos cuatro días. Brindan a diario consultas de distintas especialidades médicas. Música Estamos viendo aproximadamente 700 pacientes diarios. Música En el área de odontología, encontramos al asaltado Cristina Romero, quien dijo sentirse muy honrada de estar colaborando con nuestro país. Música Todos estamos felices para estar aquí ayudando. Como se dice, gratitud. Tenemos como, estamos muy felices para estar aquí. Música La población está muy agradecida. Música Han sido bastante eficientes los doctores y todo el personal que ha trabajado con ellos. Música Me dolía la muela, entonces me la arrancaron para que se me quitaran el dolor. Eso fue todo lo que iba a pasar, pero me atendieron muy bien. Música Mañana en nuestra segunda entrega le mostraremos dónde y cómo viven los norteamericanos, así como algunos de sus platillos favoritos en nuestro país. Atilio Gurías, código 21. Música Música